Cuando llegará el momento Que el agüita vuelvan a sus cauces Y la esquina con su nombre Ni reyes, ni rocas, ni santos, ni frailes A la dinadana Oh, ricos de noria Fuerte hay más fuerte este barriquito ciego Pero no dejan la orilla Mareyes de mi arma de río Revuelto a la dinadina Ya la tormenta pasaron Las torrenteras están como laguna Serena laguna Y siguen pescando Tú no pierdes, hermano, la esperanza Aquel mañana A llegar Que hunde hubo candela Rector de tu caja Que hunde y humo sardal Arza la vela y arriba el limón Batita de romero verde Ay, huele, que huele Si el romero no fue Que el caja de mi carne se muere, se muere